Deportes Las ciclistas y los pedalistas oaxaqueños pusieron su máximo esfuerzo en la prueba contra reloj selectiva para el Nacional de la Olimpiada que se corrió en Ciudad Administrativa y también en la ruta que se efectuó en el circuito de Ciudad Universitaria con buena participación. La corredora ismeña María Fernanda Gutiérrez Carrasco, estudiante del tercero de secundaria, comentó de sus experiencias en justas nacionales. Pues el año pasado me fue bien, quedé en el lugar 12 y en el Nacional que se realizó en San Luis, quedé en cuarto lugar. Más de 500 taekwondoines de todas las escuelas Mudukwan del Estado participaron en la décima cuarta edición de la Copa Benemérito de las Américas que se realizó en el gimnasio de CU. El coordinador de las escuelas Cinta Negra VII Dan, Luis Alfredo García Torres, dijo que el objetivo era el intenso fogueo de sus alumnos y también inculcar el respeto, entre otros valores. Es el respeto ante los mismos competidores, respeto al competidor, a juez, de juez a competidores, a coach y fomentar la disciplina que debe ser llevada en la práctica del taekwondo. En el Centro Cultural San Pablo se llevó a cabo la presentación oficial de los guerreros de Oaxaca previo al inicio de la temporada. Durante el evento, los directivos del equipo señalaron el compromiso de dar lo máximo en cada partido con el objetivo de clasificar a playoff. Será doble el compromiso al tener a un equipo 100% mexicano. Los aficionados conocieron el roster oficial, apreciaron los uniformes de local, visitante y retro para finalmente convivir con sus ídolos. Los béisbolistas Jaime Brenna y Erick Rodríguez se reportan listos para la nueva temporada. Va a ser un equipo con mucha intensidad todos los juegos, entonces esperemos que obtengamos muchas victorias. Lo digo gracias a Dios, yo creo que siempre he dicho que para llegar lejos hay que seguir trabajando. Entonces sigo aprendiendo, sigo trabajando y esperemos durar todo el tiempo que se pueda. El juego inaugural será este viernes en punto de las 18.30 horas contra los Rojos del Águila de Veracruz en el Parque Licenciado Eduardo Vasconcelos.